¡Mona! Esperando a la Mona de Siloé que venga a comer. Hoy es sábado 24 de 2022. ¡Mona! La Mona, la Mona, la Mona Lisa. Y a veces, a veces se hace la rogada. A veces sin que la llame llega. A veces sin que la llame lo ve a uno y se viene. ¡Mona! Pero es que esa no es. ¿Esa es? Sí. ¡Mona! Cabecea nomás. Bueno, ya arrancó. La Mona de Siloé. Y recuerden que la paturra, la enana, está en venta. Ya lo pusimos en Facebook. Ya tienen que hablar con el dueño. Ya ha dejado los números de teléfonos para que la gente... eh... o fresca por la paturra, que es la que está allá. Y la Mona no quiere pasar hacia el río. Ya se va a pasar. Ya se va a pasar, perezosa. Es una lucha con la Mona para que venga a alimentarse. El toro, si lo ve, no lo vemos. Parece que el que está allá sentado, eh... al costado. Nada, que la Mona aparece por ahí, va apareciendo la cabeza. Ya llegó. Ahí viene la Mona, avisado 24 de abril de 2022. Es de la Mona a comer. Y el vaquero Mario... Haciendo su ronda natural, ronda normal. Ahí viene la Mona, hoy perezosa, hoy... en esta tarde, este sábado... 24 de abril. Mucha pereza de la Mona. Paso a paso. Ahí, ahí. La alimentación de la Mona. Paso a paso. Paso a paso, ya va llegando. No, no tienes que la... ¿Se la mire? Sí. En el toro, si lo ve. Lentamente viene la Mona. La Mona, si lo ve. Ya va pasando. Ya pasó el río Peñalolejo. Ahí se acelera. Dale, pues va a coma. Es la Mona Siloe. La Mona de Siloe, hoy sábado 24 de abril de 2022. Ahí está Kevin. Vamos a ver. Si llega la Mona a alimentarse.